¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Y pues nada, estamos de vuelta con el modo carrera después de este último capítulo Y como pueden ver en pantalla, que tenemos a Ollar Zabal fichando por el board mode Súper random, pero para randoms, ¿dónde está? Lo he visto antes de empezar Bueno, por ahí había un... una foto de que Grilich es nuevo futbolista también Aquí está, del Bayern Leverkusen, raro, pero bueno, mercado de transferencias iniciado Y si bien creo que no vamos a hacer ningún fichaje, vamos a mandar gente cedida al menos media temporada ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente que no está jugando, hay mucha gente que no está jugando Y pues no me gusta tenerlos aquí sentados solamente por sentar, por estar, perdón Incluso creo que podría vender ya a Iñaki Peña teniendo a Wuhe Chesney Y sacar algo de dinerito, pero vamos a ceder a Astralaga Vamos a ceder a Gerard Martín, que ha jugado poco A ver, no sé si será Gerard Martín, que sí me gustaría que jugara un poquito más Pero realmente como recambio solo tengo a Héctor Ford, así que si me llega alguna sí lo mando y si no, pues no A Sergi Domínguez sí A Andrés Cuenca también, que además tiene buen potencial Y de ahí en fuera, Marc Bernal ha jugado demasiado poco a diferencia de Marc Casado, por ejemplo Yo creo que a Bernal lo voy a mandar a préstamo Y de ahí en fuera, de ahí en fuera a Pablo Torre también Que ha jugado muy poquito Y Pau Víctor sí que ha jugado un poco más Pau Víctor sí que ha jugado un poco más Tiene ya 23 años, no sé cuánto tenga de potencial Yo creo que lo voy a dejar Y también me ha llegado un correo de que alguno de los jugadores de fuerzas básicas Quería abandonar o quería ser ascendido Y va a ser Ismael Silva Tiene 17 años y 60 de media Tampoco es mucho, pero lo voy a ascender Y voy a ver si también lo podemos mandar cedido Ahí tendríamos como tal un recambio más en la lateral Puede ser Gerard Martín, puede ser Ismael Silva Que como pueden ver no tiene buen potencial Pero pues así es esto Vamos a cambiar el dorsal Porque pues no es jugador del primer equipo Lo vamos a poner el 41 por ejemplo Y ya está, vamos a jugar Partido de 16avos de final contra el Oviedo En la Copa del Rey Venimos de caer eliminados de manera estrepitosa Y de manera horrorosa en contra de El Athletic Club en la Supercopa Pero bueno, vamos allá Ah, el Athletic Club que por cierto Ya me estoy enredando Aquí vamos a darles contexto antes de empezar todo El Athletic Club que finalmente Ah, pero sí, sí lo vieron Sí lo vieron En las noticias salía Una y Simón con la Copa El Athletic Club de Bilbao Que ganó 4-3 la final contra la Real Sociedad Tampoco fue el Real Madrid el campeón También perdieron en semis Y pues nada, vamos allá para el partido En contra del Real Oviedo Otra cosa que creo que voy a cambiar Creo que voy a tocar O sea, a mí realmente no me molesta Yo ya me acostumbré a jugar así Con esta cámara desde el IFC pasado Creo que como tal No jugaba con esta antes Tendría que ponerle atención A alguno de los videos de modo carrera De FIFA 23 Pero yo no recuerdo jugar con esta cámara antes Pero, y lo dicho O sea, ya me acostumbré A mí no me molesta jugar con esta cámara Pero creo que a nivel gameplay A nivel video Sí se ve un poquito lejos ¿No? O sea Ciertas jugadas Sí tengo que hacerles Ojito Tengo que hacerles zoom Porque no hay como Cómo hacerlas más grandes Así que creo que voy a cambiar la cámara Y va a ser justo en este partido Y justo después de esta acción Uf No llega, ¿eh? No llega la min ¿Cómo que no va a llegar? Sí llega Uh, qué atajadón Qué atajadón me hicieron ahí Iba a ser golazo de Ferran Que hoy es capitán Ha habido muchas rotaciones Y creo que por jerarquía Creo que por tiempo en el club Ferran es el que más tiempo lleva De los que están en el once No quería hacer eso Pero bueno No quería hacer eso Pero bueno, la min llamó No, 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 no Lo que acaba de fallar también hay Ferran Por estar hablando Por estar diciendo otras cosas No le he picado A la B A LV Venga, Dani Lo viste Manda al centro Nada, nada Yo creo que ya va siendo hora De hacer cambios Pero necesito que el balón salga Necesito que el balón se detenga Para poder hacer cambios Porque este partido se está haciendo viejo Hoy, hoy, hoy Bien ahí Marc Bernal Bien ahí Marc Gran partido de Marc Bernal Es literalmente hablar Y que Marc Bernal se equivoque Valdez está fundidísimo Vaya mano de Chesney Valdez está muertísimo Ya, o sea No aguante un partido completo Vamos a sacar a Valdez Va a entrar Gerard Martín Casado también Ya está un poco cansado Pero prefiero Meter a alguien en ataque Lewandowski Va a entrar Rafa Van a entrar Bueno, y Dani Olmo Que ha estado Desaparecido Todo el partido Toda la temporada Vamos a meter a Pablo Torre Vamos a darle la confianza Y venga Vamos a ver Esto está 0-0 Casi al minuto 80 Contra el Oviedo Otra vez Chesney En la portería Esto ya No me está gustando Esto ya No me está gustando En absoluto Están teniendo muchas oportunidades Bueno, ya El balón ya es nuestro Ya tendríamos Que salir jugando Y venga Bien Robert Bien Robert Para Rafa 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 Finiquítalo Rafinha al palo Rafinha al poste Este era el gol De la victoria Y Rafinha La ha mandado al poste La mala suerte Que venimos manejando Venga Nos vamos a ir Yo creo que a tiempos extras Contra el Real Oviedo A tiempos extras Contra el Real Oviedo Mamita Como nos vayamos a penales Y terminamos perdiendo Contra el Real Oviedo Dios En falta que voy a echar Ese gol Bueno Ese poste De Rafinha La única Creo que tuve En el partido Uy 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 Ni maldita sea Están Causando mucho más peligro Que nosotros O sea El Real Oviedo Esto ya Esto ya está terminado O sea Esto ya está Al 119 120 Yo lo único Que quiero evitar Es que nos marquen Un gol De último minuto Dios Que manera de sufrir Contra el Real Oviedo Que manera de sufrir Nosotros El FC Barcelona Contra el Real Oviedo Oviedo No sé ni hablar Penales Ya está Penales Lewandowski Rafinha Yamal Torre Pedri Si digo Al final de cuentas Son Los que mejor le pegan Se supone Así que Venga Directo Santi Cazorla El mitiquísimo Santi Cazorla Contra Chesney Y Santi Cazorla La falla Bueno Buche Chesney La para No sé si son excompañeros En el Arsenal Robert Lewandowski Hace su labor Y marca Venga Venga Colombato Ay La palanca Del control Por Dios Que el control No sirve O sea La palanca Se mueve Hacia la izquierda La derecha La estoy tirando Al mismo lado A ver si no me lo adivina Gol de Rafa Si la palanca Se mueve Hacia los dos lados O hacia arriba Hacia abajo Se pone Gol Venga Me voy a callar Me voy a callar Focus La min La min Bien La mina adentro Federico Viñas El ex del América Gol Venga Pues hay que seguir Marcando a nosotros Igual Pablo Torre Pablo Torre Pablo Torre Adentro Venga Atajamos este Y se acabó El central Lemus Lemus Wuh Chesney Y no lo voy a celebrar Efusivamente Chesney Tranquilo Ganamos en penales En 16 avos de final En contra de El Real Oviedo Lamentable Lamentable Tener que haber llegado Hasta tiempos de extra Y ahora a penales Para ganarle al Real Oviedo En 16 avos de final El mejor del partido Ha sido Chesney Evidentemente Pero Ojito Al partido Tanto de Marc Bernal Como de Marc Casado Casado ya viene siendo 10 tiros a 4 No Mames Casado ya es titular En este En este equipo Pero Lo de Marc Bernal Ha sido Espectacular Me ha encantado Este partido Al menos Vamos allá 6 mensajes No leídos Ah es que estamos En transferencias Ya Y los estoy Mandando A A cedibles Vamos a ver Si al final Cuantos se van Y tal Pero bien Venga Vamos a seguir avanzando Ojo Alaba Al Bayer Leverkusen Lo del mercado De fichajes Es una locura Vitaliyan El tal Celta de Vigo Y Griezmann al Inter Griezmann al Inter De Milán Paquetá Al West Ham Locura Griezmann al Inter Azul Filiponi Sonríe un poquito Bueno no está tan triste Porque Azul Filiponi Le va a los Pumas Le va al Atlético de Madrid Y le va al Inter Esto puede significar Una cosa Y es que A lo mejor A lo mejor El siguiente club De Griezmann Son los Pumas A lo mejor Peor transferencia posible Dice Robert Barrault No sé Yo no veo A Griezmann en el Inter Yo creo que Griezmann ya Su carrera la termina En Estados Unidos Muy probablemente Pero en Europa Yo ya no lo veo Evan Ferguson Al Villarreal Ya no lo veo Jugando en otro equipo En Europa Ya no lo veo Jugando en otro equipo Y ojo El equipo de la temporada Tenemos cuatro jugadores No sé por qué Tertegen Kunde Araujo y Frenkie Pero bueno Qué sé yo Venga Vamos a seguir Ojo Rafa Ojo Rafa Oh Pedri Pedri Yo creo que pudimos Haber ido un poquito Más lento Y Posicionarnos mejor Para sacar Un mejor tiro Y no uno Que venía Dando media vuelta Pero bueno Hablo como robot No entiendo por qué Pero ojo Uy 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 Ya empezamos eh Ya empezamos Falta de dar a ojo Y probablemente amarilla Ojito con Sergi Darder Que tiene muy buen pie Ojito con Sergi Darder Que tiene muy buen pie La va a tirar Dani Rodríguez No Puff Marcandre Ter Stegen Así van a marcar un golazo Y yo me iba a enojar Muchísimo Esta si Prendela Pedri Y que atajadón Del arquero Del Mallorca Venga Pedri Ahí con Rafa Se metió Rafa Y esto es gol Esto es gol de Rafinha Ahora si Estamos teniendo Muchas mejores sensaciones También nos está costando En defensa Porque también está jugando Muy bien el Mallorca Pero finalmente Gol de Rafinha Venga Nos adelantamos Pero hay que seguir Atacando Presionando Hay que seguir buscándola Ahí muy bien Marc Bernal Muy bien Pedri Y Rafinha Marc Bernal Que se ganó la titularidad Para este partido El partido pasado Ya lo dije Partidazo de Marc Bernal Así que Ojito Ojito Frenkie Ojito Frenkie Que ya Casado Le ganó La titularidad Y no vaya a ser Que también Marc Bernal Que también Marco Bernal Le gane la rotación Ojito ahí Bien Pedri Ese pasa hasta allá Vete metiendo Vete metiendo Vete metiendo Vete metiendo Roberto 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 El segundo cayó Señoras y señores Todo nace del bueno de Pedri Y que bien ahí Rafinha Y Robert Lewandowski Para poner el 2 a 0 Venga Bien Roberto para Rafinha Roberto para Rafinha Roberto para Rafinha Se mete con facilidad Balón para Alamin Jamal Y el portero en el fondo Era el 3 a 0 Y otra muestra más De fútbol champán De este Barcelona Que al menos este partido Si me está gustando Uy no Era el gol de Marc Bernal Merecidísimo Iba a ser ese gol Pero muy bien el defensa En la línea Venga Venga Bien Bernal Bien Marc Bernal Que partido eh Que partido Aquí ya no la aprovechamos Como no Pega Rafinha Pega Que fallo de Rafinha Pero bien Marc Bernal Que partidazo está haciendo Por Dios Esto es para que estuviéramos Ya 3 a 0 Ya pítalo árbitro Pítalo que estamos fallando Un chingo de pases ya Ya pítalo árbitro Pítalo Pítalo Se acabó el partido 2 a 0 Le ganamos al Mallorca Bastante mejor eh Bastante mejor La sensación El juego en general Un golito de Rafinha Un golito de Lewandowski Y un gran partidazo De Marc Bernal También de Pedri De Gabi Lo hicieron muy bien En general todos Así que pues nada Da gusto Da gusto ganar así Con tranquilidad Con buenas sensaciones Bien Me gusta Vamos para allá Toca enfrentarnos Al Girona En la Copa de España Recordemos que venimos De sufrir Contra el Real Oviedo En el cual le ganamos En penales Tras dos atajadas De Wuhet Shesny Y pues bueno Que mis jugadores No fallaran Así que pues bueno Repite Shesny Que es el portero de copas Básicamente Tifo de Robert Lewandowski Que hoy no arranca Como titular Y ahí podemos ver El bracket Ganando Creo que ya no habría Otro sorteo Nos podríamos enfrentar Nuevamente a la Teti Club Y ya está Y ya está Hat trick de Iván Martín En el último partido Y vamos a ganarle al Girona Venga Corner para el Girona Ojito cuidado Que han empezado Un poquito mejor ellos Ojito cuidado Que han empezado Mejor ellos Venga Hay que disipar El peligro Hay que disipar El peligro Sigue siendo balón suyo Sigue siendo balón suyo Sigue siendo balón suyo Sigue siendo balón suyo Wuhet Shesny Wuhet Shesny En la portería Está volviendo a ser clave Al igual que el partido pasado El bueno de Chenchi Y gol Gol Le estaban llegando mucho Le estábamos dejando Muchos espacios Gol de cabeza de Arnaud Martínez Creo que es No de Kreski De Kreski O como se pronuncie Venga Tenemos que remontarlo Como sea Venga Rafa Venga Rafa Lo empata Rafa No puede ser Este atajadón no es normal Este atajadón de Gatsaniga No es normal Uy 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 Pero que es esto Que es esto gol O sea Yo no me voy a enojar No voy a explotar Como el capítulo pasado Porque no tiene sentido Pero no entiendo O sea Desde antes Desde que inicia la jugada Nunca Nunca logré Que corriera Casado O sea Va trotando detrás de él Y después en el gol Íñigo Martínez Nunca se acerca Hacia donde está el jugador O sea Como que tienen un Imán Que los jala Hacia otro lado Que no tiene que ser No entiendo O sea Prefiero correr Y equivocarme Pero que vaya con la intensidad Y que intente ir Hacia donde está el jugador A que simplemente Lo deje Avanzar O sea No No tiene sentido Venga Pau Para Rafa Hay que marcar Si queremos aspirar algo Hay que marcar Si queremos seguir Dentro del partido Y Gazzaniga Gazzaniga Madre de Dios Pau Víctor Para Rafinha Otra vez penal Esto es penal Venga Venga Vamos a buscarlo Cabronesía Amarilla Amarilla ¿De qué reclamas Cabrón? Si es penal Clarísimo Y lo va a cobrar Rafinha Lo va a cobrar Rafinha Como la pare Gazzaniga Yo me voy Gol de Rafinha Venga Agarra el balón Cabrón Agárralo Venga 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 Entró solísimo Y otra vez Chesny Otra vez Chesny Qué injusto Que vayamos a perder Un partido así Injusto para Chesny No para nosotros O sea Al final de cuentas Él lo ha hecho muy bien Pero de ahí en fuera No hemos sabido Ayudarlo Mucho que digamos Venga Dani Desmárcate Olmo Olmo que ha entrado por izquierda Olmo que ha entrado por izquierda Venga Olmo Sigue siendo tuya Olmo Con quién Robert 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 Lewandowski Vamos En la última cabrón En la última jugada del partido Bien Bien Olmo Entrando De recambio Ahí por izquierda Aguantó muy bien Al jugador del Girona Y bien Robert Lewandowski Ahí metiéndose Vamos cabrón Vamos Empatamos esto Y nos vamos a ir a tiempo Sextra Otra vez Otra vez Pero esta vez Nosotros viniendo de abajo Esta vez marcando gol Venga Este partido se puede sacar Ojo Rafa Defínelo Rafa Acabó Rafa Gazzaniga El partido de Shesny Y el partido de Gazzaniga Por favor Roberto Rafinha es la última Es la última ya Es la última ya Y nos vamos a ir a penales Y nos vamos a ir a penales Otra vez Gracias a Shesny Y gracias a Gazzaniga Penales Segunda Segunda ronda De Copa del Rey Nos volvemos a ir a penales No somos capaces De ganarle a nuestros rivales En los 90 minutos Por favor Robert Robert Adentro Robert Venga Bien 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 Vamos Shesny Vamos Shesny Gol Rafinha Rafa Bien Rafa Bien 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 Venga Shesny Shigan Cop Shigan Cop Te la cruza Gol Al mismo lado Al mismo lado de antes Venga Venga Gabi Gabi contra Gazzaniga Gol de Gabi Venga Shesny Ahora si Contra el wey Que nos metió gol El primero Otra vez al mismo lado No estamos acertando Ni uno Venga Pedri Pedri Venga Pedri Adentro Vamos Shesny Yangel Herrera No la va a tirar Al mismo lado Vamos Shesny No la tiró Al mismo lado Marca Dani Olmo Y se acabó Marca Dani Olmo Y se acabó Vamos Ahora si Dani Olmo Apareciendo cabrón Apareció en ese gol De Robert Lewandowski Aparece y marca El penal decisivo Bien Olmo Este es el Dani Olmo Que quiero ver Cabrón Este es el Dani Olmo Que necesito En este Fútbol Club Barcelona Venga Ganamos en penales Sufrimos Y contra el Oviedo No celebre Contra el Girón Así Porque es un rival Más complicado Y porque creo que No merecíamos perder Creo que no merecíamos perder Gran partido de Shesny Nuestro Salvador Que hombre Wujets Que hombre Wujets Vaya falta eh Como me lo hayas Lesionado Arambarri Como me lo hayas Lesionado Roja Bueno Bueno No creo que haya sido Para Roja Tampoco Bueno Es que no No la he visto En la repetición Y había lesión De Pedri Era para que no Volviera a jugar El hijo de puta Pero bueno Vamos Vamos Que buena Que buen balón Que buen balón Y Rafinha Que bien empezamos Este segundo tiempo Cabrón Venga Esto ya está Finiquitado Se acabó 1-0 Se acabó Básicamente Gol de Rafinha Empezamos bien El segundo tiempo De ahí Pues bueno Lo intentamos Intentamos un par más Pero ganamos 1-0 Ya está Victoria Tres puntitos Se celebra Venga Ojo Ojo Que Santiago Jiménez Es nuevo Futbolista De la Real Sociedad Wow ¿Cómo que no Tiene ambición? Robin Butillier Que a saber Quién carajo Pues obviamente Es inventado Dice Esta transferencia Demuestra que el club No tiene ambición Literalmente Acaban de fichar A un Delantero Súper prometedor Joven Con muy buen gol Con muy buenas cualidades Y este cabrón Dice que El club no tiene ambición Vete a la mierda Venga Fuera del lugar Fuera del lugar Yo ya había dicho Que carajo Acaba de marcar Pablidis Bien para Ferran Ah no es Dani Es Dani Dani Olmo ¿Cómo fallaste esto? Dani Olmo No puedes fallarlo Cabrón Uf Que pase Que pase Metió Hasta allá Dani Olmo Ojo Rafinha ¿Qué haces Rafa? Nah ¿Qué es esto? No me puedes Falta de balde No me puedes Estar contando esto ¿Qué es este chiste de pase? Entraba Robert Y Golazo O sea Robert Robert Define Robert Berta el travesaño Venga Rafa Entras tú Entras tú Entras tú Entras tú Y atajada Se acabó Se acabó el partido Vamos a empatar 0-0 Vamos a volver a empatar Otro partido Asumible Asequible Otro partido En el que tendríamos que haber sumado de 3 Y en el que genuinamente merecíamos sumar de 3 Empatamos Empatamos porque en Champions El balón va volando Bueno Está bien Eh Porque en Champions somos incapaces de ganar Le ganamos al Young Boys Después perdemos contra el Bayern Perdemos contra el Dortmund Y empatamos con el resto de equipos A los cuales estamos obligados a ganarle No tiene sentido No tiene nada de sentido Vamos a jugar un último capítulo Este episodio Creo que ya es el sexto El sexto capítulo también El sexto partido Vamos a jugar contra el Valencia Y nos vamos a despedir Previo al último partido de Champions League En la fase regular Que es el partido contra el Atalanta Así que pues nada Visitamos No, no Nos visita el Valencia En el Camp Nou Y pues vamos a sacar los 3 puntos Recordemos que vamos Bien En la Liga Pero hay que Alcanzar y pasar Al Real Madrid Venga Lo viste bien, eh Lo viste bien Lo viste bien Robert A Rafinha Y que atajadón Cabrón Con el brazo Mamardash Billy Con el brazo Ojo Rafa Ahora es Rafa para Robert Y Mamardash Billy Otra vez Que buena Que buena Y Mamardash Otra vez Mamardash Billy Otra vez Bien Rafa Bien Rafa Te vas de Mosquera Te vas de Mosquera Te vas de Mosquera Te vas de Mosquera Mamardash Otra vez Mamardash Billy Otra vez Como por quinta vez En el partido No nos van a querer Soltar el balón Y vamos a empatar 0-0 Este último partido Vamos a empatar 0-0 Este último partido O no Penal Un partido Que tendríamos Que haber ganado Lo vamos a terminar Perdiendo En la última jugada Del partido No eh Así no Hugo Duro En contra de Marc André Ter Stegen Y la para Ter Stegen Y se acabó el partido Bueno al menos No ha sido tan injusto De que perdamos El partido Cuando tendríamos Que haber ganado Mamardash Billy Se cansó de sacarnos Tiros Nosotros no podemos Hacer más O sea nosotros Por mucho que queramos No podemos hacer más Si realmente No se pone Su parte del juego O sea si De huevo Tiene que sacar Todo Mamardash Ya está Partidazo Del Georgiano Y 0-0 Contra el Valencia Pues a ver Ha sido un buen capítulo La verdad Ha sido un buen capítulo Tranquilo Frenkie Aún tiene sitio En el equipo Ha sido un buen capítulo Hemos jugado Con los partidos Me ha gustado Un poquito más El gameplay Pero pues si me voy Con un mal sabor De boca Con estos dos empates Ambos 0-0 ¿No? También contra el Benfica Que de 0-0 Lo acabo de jugar Y ni me acuerdo Cuántos puntos Cuántos goles Metimos 0-0 O sea dos partidos De 0-0 Dos partidos Que tendríamos Que haber ganado Que merecimos Haber ganado Pero que al final De cuentas Pues Tampoco podemos Hacer más La verdad Hemos merecido Ganarle al Valencia Hemos merecido Ganarle al Benfica Pero hemos Nos hemos ido 0-0 Y pues este juego No es de merecer Es de ganar Es de meter goles Y no lo hemos hecho Básicamente Así que pues nada Lo vamos dejando por aquí El siguiente partido Es en contra de El Atalanta Y es la última jornada De la fase regular De Champions No vamos a clasificar Entre los primeros ocho Hemos ganado Creo que solamente uno Y el resto hemos o perdido O empatado Contra equipos A los cuales les tuvimos Que haber ganado Así que poco más Podemos hacer Y nada Lo vamos dejando por aquí Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Compartirle con sus amigos Activa la campanita De notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen En los videos de YouTube Nos vemos En el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil